Está bien, está bien, sí. El pollo viñoro, se enteraron lo del pollo viñoro, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasó? Fue papá. No, fue papá. Fue papá, pero con una historia de vida muy fuerte atrás, porque de pelea, fue in vitro, tuvo mellizos, Paulina y Benjamín, nacieron por cesárea, están todavía internados, pero un... digamos que es una historia de vida muy fuerte la del pollo. Porque generalmente en este tipo de situaciones se dan tratamientos de muchos años, muchos intentos, entonces cuando llega el momento donde uno ya ve a los bebés, ve todo ese esfuerzo, ese sacrificio, y no hay todas las esperanzas y desesperanzas que se generan cuando uno quiere quedar embarazado y a veces no lo logre, bueno. Bueno, por eso el hermetismo también del embarazo y todo lo que, por todo esto que pasaron, que no querían decir nada. No, no, nacieron un poquito antes, por eso tanto hay internados. Pero además, por varias razones, ¿no? Primero, en una sociedad donde todavía la ley de fertilización asistida no está aprobada. Porque claro, hay cosas más importantes, yo los escucho a veces a los diputados y senadores peleándose por el Persaltum, por el 7D, el 8N, el 4F, el 11S, que son las preocupaciones personales, políticas y partidarias. Que no son las preocupaciones del día a día, también son importantes esos temas, pero hay temas importantes que son personales y que por ser personales no son egoístas. Digo, cada diputado y cada senador representa a cada uno de nosotros, porque parece ser que no representan a nadie que la banca es de ellos. A ellos mismos se representan. Se representan a sí mismos. Pero quiero decir esto porque hay muchísimas familias, muchísimas, más de las que se imaginan, que están buscando un hijo, desesperadamente, por la fecundación in vitro, que es carísimo, que la mayoría de las obras sociales no la cubren, porque creen que ser padre es un acto, no sé, de lujo, un privilegio, y es una necesidad. Porque, además, no es fácil moverte en un ambiente donde cuando alguien hace este tipo de tratamiento, después se mira de otra manera, viste esta pelotudez. De hecho, yo, que soy padre del corazón, he sufrido absolutamente todo el tiempo la mirada. Sí, hay una mirada. Y hay una mirada de, y este es raro. Ajá. Que, viste, siempre pasa eso. No es fácil. No es fácil. Encima, no te acompaña, la sociedad política no acompaña esto, de hacer rápido, hacer ley, la ley de fertilización asistida. Hacerlo rápido, hacerlo fácil, como la ley de adopción y todo. Entonces, la lucha del pueblo viñólogo, el otro día me contaban que le agradecía a sus amigos por casi mantenerlo en silencio. Viste, ¿por qué esa lucha en silencio? Si es un orgullo ser padre. Capaz. Digo, vos fijate, hoy vamos a estar con el pueblo viñolo, que la contracara de un montón de otros padres naturales, que Dios le dio la oportunidad de ser padres naturales, y se comportan como unos verdaderos hijos de puta. Inmerecidamente padres. Y, por suerte, acá tenemos la otra cara. Sebastián y su mujer. Porque, además, los que hemos pasado por eso, sabemos lo que es el dolor, la pérdida, la angustia. Para la mujer, también para el hombre, ¿no? No, no, pero la mujer... El cuerpo se resiste porque hay tantas hormonas que les dan y todo eso. Y después, cuando te falla, la desilusión es terrible. Mirá, son pruebas, además, que las parejas... El pollo, lo de Sebastián lo puede contar. Son pruebas muy fuertes. Sí, no es fácil, ¿eh? A veces son muchos años. O seguís o te separás. Muchos años. Y a veces es el momento donde la mujer también, como decías vos, el físico... Te digo, pero yo tengo amigas que le han pasado, ¿viste? Siete años, diez años. Algunas han quedado después, ¿viste? Porque también tiene mucho que ver a veces la cabeza y otras que no han podido. Hace un mes conocí un caso de una familia en Córdoba. Estuve con ellos, son amigos. Me contaron cómo fue el relato de la adopción que tuvieron. Bueno, es tal cual a lo que vos contás, ¿no? Pero digamos, han pasado cuántos años ya y sigue todo igual. Pero por eso digo, está bien que empecemos la ley de medios. Está perfecto. No, no estoy diciendo. Todo tiene que tener un lugar. Pero hay cosas necesarias que hacen a la gente común, que quiere ser padre, quiere ser padre, y necesita la ayuda de ustedes los políticos. Está la ley de fertilización ahí durmiendo. Son miles y miles de familias que la están pidiendo. Ya hay in vitro que están naciendo en la provincia de Buenos Aires. Es Marinarra Borini, es una movida importante. Hay que firmarlo ya, no hay que ni tratar. Hagan el penesalto un para eso. La verdad, te digo, para las cosas importantes, empiecen a laburar para la gente. La verdad, uno siente... Estamos en un país donde los delincuentes tienen derechos. Hoy veía a Albarra Brava de Boca, que le mete juicio a los medios. Viste, y vos decís, yo soy un ciudadano común, voy a la justicia y no tengo posibilidades. O sea, cualquier delincuente tiene más derecho que el ciudadano común. Yo lo veía hoy, y el abogado diciendo, le va a iniciar juicio. Y un juez, a un Barra Brava independiente, le prohibió a los medios que lo nombraran, que le dieran su nombre. O sea, protegen a los delincuentes. Por eso digo, lo del pueblo Viñolo, ¿por qué queremos hacer esta nota? Porque lucha. Y en un medio, además, machista. Donde creen que porque no tenés hijos naturales, sos menos hombre. Y sale mucho del mundo del fútbol. De hecho, yo tuve ese problema por un tal Diego Armando Maradona. ¿Se acuerdan? Hombre de fútbol y todo. Hombre que es la otra contra, pero no importa. A mí quiero meter en ese tema, porque es viejo y está superado. Por eso lo del pollo es fuerte. Sí, aparte hay muchas parejas que están mirando el programa que deben pasar esta situación así. Que la están pasando más. Y hoy en día que se controla dentro de todo. Hubo mellizos. Pero ¿se acuerdan cuando empezaron al quintillizo? Que hoy en día tener muchos chicos es algo que debe ser. Pero bueno, en un rato vamos a estar hablando con él.